Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy es el mismo día que, bueno, yo les subí un video el día de hoy, que ya muchos lo vieron Y hoy mismo estoy grabando otro video Quiero salir afuera a dar un pasadito por el alrededor del vecindario para ver cómo está Dónde han limpiado, dónde no han limpiado Bueno, no es que yo voy a estar sumando, prestando, quién limpió, quién no Pero vamos a ver, vamos a dar una vueltecita por ahí Yo me puse las mismas botas de argenis que me quedan gigantes Siento como voy a dar un estrellón Y me puse también el abrigo de argenis Para salir a dar el paseíto Y esta vez me voy a poner guantes Porque hace rato, para limpiar, no me puse nada de guantes Y hace un frío terrible Me voy a poner esto, para no congelarme las manos La vecina ahí, tomándose una foto En la nieve Déjame yo poner este guantecito así grabando Porque si no, ay Luego no voy a poder darle A grabar Con ese guante no se puede Y tus guantes Tus guantes Estaba aquí pero después Mira, estaba Porque hoy no va a salir conmigo Ponte, tápate bien que hace frío Ya salió el sol Se ve más clarito Miren Vamos a ver Nosotros limpiamos Y el vecino no Y allá tampoco Menudito Eso es como así Como que una casa sí Una casa no Una casa sí Una casa no Aquí está súper limpiecito Miren amigos Se ve bien bonito Aquí hay gente que todavía no ha limpiado su carro Porque Como no hubo escuela Hoy tampoco Mucha gente se quedó en su casa Tranquilito Miren ahí Pero lo bueno es que ya está saliendo el sol Y eso va a ayudar un poquito A lo mejor Miren por aquí Estos son los famosos callejones Menudito Miren yo les dije En la noche En el año pasado Que la basura La estaban sacando La gente Y si la recogieron Me quedé yo Con el montón de basura En mi casa Por no sacarla ¿Por qué? Porque pensé que Que no iban a recoger nada Estaba mirando Si ahorita estaba detrás de mí Y sí Dame la mano ahorita Porque yo siento como que O sea no me gusta Cuando salgo con los niños Grabar O sea yo iba a salir sola Y yo vi todo Y no quería venir Porque me gusta ser pendiente De los niños Y salgo con ellos Pero yo aquí lo tengo agarradito De la mano Mientras Estamos caminando un poquito Por toda esta nieve Que como les dije Mucha gente limpia Y mucha gente No limpia Pero aquí estamos Con los mocos afuera Porque cuando hace mucho frío Esos mocos Dicen a salir solitos Y que uno ni cuenta O sea hay que estarse Limpiando a cada rato Para no Tener un reero ahí Vamos a venir aquí Al parque Para ver como está Y luego ya nos vamos Para la casa Porque está muy frío Dice Edita Miren esa carrita Ahí como está Pero está muy bonito Está de película Vamos a ver el parque Oito Cómo está De bonito No viene nada ¿Qué pasó? Gente murieron aquí Sí Y su vida Va Gente murieron aquí En este parque Pero eso fue hace muchos Muchos años Ahorita le gusta mucho La historia Y Todo eso Le llama mucho la atención Aquí está bonito Para venir a jugar Pero se tienen que poner Ropa bien O tal vez no Porque no quiero que se enfermen Los niños Porque venimos saliendo De una gripe Y como que se vuelvan a enfermar Como que no Mira ese árbol Eso en el verano Estaba tan bonito Y pareció una casita Escondida ahí Miren las ramas Cómo están ahora Cuidado Todo eso Estaba lleno de hojas Todo, todo Parecía un escondite Miren cómo se pone Parecen espinas Entonces esto Esto aquí Parecía un escondite Todo estaba Verdecito Lleno de hojas Y ahora Todo está seco Las ramas Cuánta nieve Una letra Una letra Lida Ajá Lida Miren aquí escribir Su nombre Y eso Dice 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 Amigos Miren cómo estaba El parque Y está muy lindo Miren Miren esta casa De aquí Qué bonita se ve Por aquí Las casas Son bonitas Lo único Malo O no malo Pero qué sé yo Lo único Que tiene Como Que no me gusta Tanto Es que son así Son casas pegadas Y a veces Escucha el ruido Que haga el vecino Pero está bien Son casas grandes Y la mayoría Tienen tres pisos Igual que como Donde nosotros vivimos Que también Tienen tres pisos Miren Esas están pegadas Pero el diseño Es totalmente diferente Esa es la más bonita La que está aquí En la esquina Me gusta más Así como el ladrillo Algo que a mí Me llama muchísimo La atención Es que en este pueblo Hay muchísimas Iglesias No sé a qué se debe a eso Pero tú andas Como dos calles Y cada dos calles Hay una iglesia Voy a investigar El porco Porque es muy curioso Eso como que ¿Por qué tantas iglesias? Está bien que haya Muchas iglesias Pero de verdad Es muchísimas iglesias Miren esta iglesia aquí Tiene la estructura Bien bonita Esas están las estructuras Muy bonitas Esta está en Remodelación Y está cerrada En este pueblo Antes las casas Eran bien baratas Antes de que empezáramos A llegar gente Como yo Que llegué de Nueva York Mucha gente Llegó también De New Jersey Y otros estados Cercanos Entonces las casas Eran súper baratas Una casa te podía Por ejemplo Una casa como En la que vivimos nosotros Te podía costar Cien mil Y algo de dólares En ese tiempo Hace como Que se yo Tres años atrás Y ahora Esa misma casa Te cuesta Doscientos Y pico Doscientos mil y pico Y la renta Eran súper baratas Mil dólares Y así Y ahora Nosotros pagábamos Mil setecientos dólares Y antes Tal vez se pagaba Mil ochocientos Y algo Pero menos de mil Pero ahora Como hemos llevado Muchísima gente De otros estados Han exagerado Con los precios De las casas Ya que estoy Riendo Con mi mami Y mi mami Está calentando Sancocha Para comer Recalentado Del día de ayer Porque Quedó mucho Y mi mami No quiere cocinar Es saragana Mami Tú les has contado De los amigos Yo tomaba Es saragana Y dijo Ya va a cocinar hoy Porque ahí hay comida Hoy se come calentado Y tú Leche Tú vas a comer leche A tomar leche A comer leche Y todo Porque mi mami Solo me da leche Mi mami Todavía me da leche Y ya yo estoy loca Por probar la comida Pero Todavía falta Todavía me faltan Dos meses Para yo comer Porque es cuando Tenga seis Y yo solamente Tengo cuatro Así que todavía Me falta Lía Ella se quedó Tranquilita Porque es una Parlanchina Le encanta Hablar y hablar O sea Balbucera En su idioma De bebé Lía 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 Te estás comiendo El bobo Te lo estás comiendo Miren amigos Hace amanecimos Por aquí Todavía con muchísima nieve Como pueden ver El día está súper soleado Los niños cuando se iban Para la escuela Bueno En específico Huguito Me dijo Mami Estamos en el verano Ya Y yo no Espérate Tienes que salir afuera Para que veas Si estamos en verano O no Porque se veía Súper clarito Así como mucho Muchísimo sol Y él pensaba Que era verano Desde aquí Desde la casa Pero cuando salió Y le pegó ese frío Ustedes ya se imaginan Muchísimo frío Estamos a 20 Bueno 23 grados Fallen High Aquí En la mañana Se sentía en sensación De 10 Así que ya se pueden imaginar Está súper frío Ya lo he dicho Ya lo dije Y lo sigo diciendo Súper frío Con muchísima nieve Todavía Como pueden ver Y como está tan frío Yo pienso Que todavía No se va a derretir eso Porque hace un frío Lo he dicho Como 10 veces Pero así estamos Por aquí Con mucho frío Mucho hielo Mucha nieve todavía Hay que andar Con cuidado en la calle Que nadie se resbale Hoy las clases Empezaron a las 10 De la mañana Yo creo Que dándole tiempo A los maestros Y eso Que salieran de sus casas A la gente Que vive en lugares Más remotos Y tienen que ir a trabajar Y todo eso Empezaron a las 10 Y nada Ya casi es la hora De que los niños Van a regresar A la casa A la escuela Siempre me gusta Mostrarles esta parte De aquí detrás Para que se den una idea De cómo está todo Por aquí Miren Ese es el techo De la casa Y eso Esa cosita Esto Es un tragaluz Está todo tapado Como pueden ver Hay algunos carros Que parece que los niños No han salido para nada Como ese Por ejemplo Y ese Eso Es un carro Que está tapado De nieve Ese Tiene nieve Pero no tanto Así estamos Por aquí Este video Va a ser corto Lo voy a dejar Hasta aquí Para ya terminar Como que Esta historia De la nieve En Pensilvania Así estamos Es lo que hay Es lo que hay aquí Mucha nieve Y vamos a ver Cuando esto Se derrita Yo los voy a mantener Actualizados Para que Vean cuánto tiempo Se toma El viernes Otra vez Va a volver a nevar Así que Esto va a ser El cuento De De Los próximos días Y nada amigos Yo hasta aquí Voy a dejar el video Muchísimas gracias Como siempre Por todo el apoyo Por ver cada video Por cada like A la gente que comenta Que de verdad Eso significa muchísimo Para mí Que ustedes Tomen de su tiempo Para ver mi video Se agradece bastante Y nada Hasta aquí Voy a dejar el video Les prometo Que el próximo video Va a ser un poquito Más largo Que estos Que han sido Bien cortitos Y nada Nos vemos luego En otro video